Hola a todos y bienvenidos al curso de animación para principiantes. En este curso aprenderemos los fundamentos de la animación y cómo descargar y utilizar el software de Autodesk Maya de forma profesional. Yo me llamo Roxana y trabajo como animadora 3D en Canadá. Estudié animación 3D en el Instituto de Artes de Vancouver y actualmente trabajo haciendo programas de televisión que son emitidos en cadenas de televisión tan grandes como Amazon Prime, Disney Junior, Cartoon Network y Discovery Kids. Un par de ejemplos son el Inspector Gadget, Bubble Constructor, Mega Man, Monster High, entre otros. He decidido hacer solamente un curso introductorio ya que aprender animación desde cero puede ser bastante abrumador y no creo que tiene mucho caso bombardear a las personas con tanta información con respecto al software, al arte, a la anatomía, a la física. Es mejor empezar entendiendo bien los fundamentos para poder seguir adelante. En esta primera parte del curso les voy a enseñar a poner una estación de trabajo igual a la que se utiliza en la industria, es decir, botones, códigos, hotkeys, y les explicaré a fondo los principios de la animación para que puedan empezar a realizar ejercicios básicos aplicando dichos principios.